¿Por qué? Vaya, entonces En el video anterior vieron que Presentamos aquí la familia de Selvin Ellos son los invitados Selvin Tiene por ahí unas ideas De unos juegos, porque ellos han venido a disfrutar Este día, a compartir con nosotros Dicen y a pasarlas bonito Y entonces Selvin Dijo la sobrina favorita Así dijo con estas palabras Vaya, me dijo Nosotros vamos a preparar todo, vamos a inflar las vejillas Vamos a poner los premios, me dijo Y que en todo eso Selvin me dice, me explique Las ideas que trae Lo que quiere, me dijo Y que tenga su minuto de fama La sobrina favorita de él Inspirado que ve, porque su minuto de fama Sí, sí, sí Bueno, nosotros Antes de venir planeamos Hacemos reuniones Y dijimos, vamos a tratar de que la serie Que sea bonita, entretenida Que los suscriptores lo pasen bien Y que nosotros lo pasemos bien Ahí está Entonces dijimos Entonces dijimos Hagamos concursos y premios simbólicos Por decirlo así Sí Premios simbólicos Pero que todos nos divirtamos Sí, correcto Entonces de eso se trata Estuvimos pensando un gran montón Comunicándonos con Ángela De cómo hacer y de cuál hacer Entonces la idea es eso Que lo pasemos bien Y que Salgamos bien en estos juegos Porque tenemos unos Que son algo larguitos Pero mientras lo pasemos bien Ahí está Es lo importante Sí Vayan entonces, ya ven Sí, va No, es Un montón de cosas hemos repetido Los premios van a ser simbólicos No Así la arranca Sí, es para pasarla bonito Como dice usted Para pasarla bonito Sí Vayan entonces Mira, cinco hay con quince Y allá hay Este simbólico Los premios Ay, lástima Lástima Miren pues No Estos son los premios Miren, ya sé cuántas vienen aquí ¿Cuántas vienen aquí? Allí cuántas vienen Ya le vamos a caer encima ¿Cómo va Kike? Ah, ya va a ver cantidad Aquí vienen Aquí vienen De, a ver Por lo menos Unos 60 vienen No vienen más ahí No, pero entonces Los habían traído todos No, así que La, la, la La Vayan entonces Ahí van a preparar ellos Para mientras Ah, miren Y, y esto Ah, ¿qué va? Estos son los premios simbólicos Y para los que no ganan premios Como Quieren meter en la bolsa También Como Estos son carteras Por eso Ahí está Es simbólico Un premio simbólico Ah, Sergio En tercer lugar Lo que lleve en la bolsa Va, como Como, pues A que así Primero, segundo Y tercer lugar Como nosotros No dijimos De que se trata Eso Y eso Bueno, entonces Este Ahí está Ay, con Serving Tenemos también Cuestiones Que durante el día Las vamos realizando Quiere ir al río Quiere ir a Conocer Ahí Hasta bueno Este, ¿a dónde? Sí, es que aquí cerca está todo ¿A dónde? ¿En la puerta? No, aquí por el portón Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo este sitio? Por eso ¿La emisión es conocer bien aquí o no? ¿Y si llegas a la poza, hasta lo podemos bajar hasta la poza? Es que lo vamos a bajar, no es que lo podemos bajar Por eso Lo vamos a bajar ahí a la poza Ahí entre todos Sí 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 ¿Tenemos una copa? ¿No? ¿Hay una dificultad para llegar a ese río? ¿En Potrero? Ajá Ajá Y el rojo aquí y para el ganado No, el centro de la tierra para la tierra Y como el ganado casi cae un trío de cuerpo para bajar Ajá, a la esta gran fe Ya hay un gran tan ¡Pam! Ayer hay algo que estábamos Y el ángel, no me estábamos Y el ángel de alto alojada No podíamos bajar Y no podíamos bajar Y no podíamos Si me hubiera el chéuco que tenemos ahí en la poza A la oscuridad no más Y así lo vamos a hacer Vaya, imagínense A nombre Sí, sí, sí Y me empecé a bendir Pero ahí mismo no tenía la confianza de que no iba a dejar que me ahogaran Para que se bajara que me ahogaran Porque había un bordo de montes, de espinas y todo Y me bajaron y dijeron a chapagar todo aquello Y ellos le querían No, pero yo le decía que no Por no ponerlos a hacer esa gran fuerza Yo sé que no es fácil Y aquel montón como que eran un poco de la silla Pero se dieron la misión Pero le quedó de recuerdo Vaya, ahí está Vaya, ahí está Entonces Sí, más adelante vamos a hablar de los libros y todo eso también Para el que quiera Me tomé el atrevimiento de mencionarlo ¿El qué? A usted ¿A dónde? En el libro Yo termino Está bueno Pero no lo he terminado Ah, vale No lo he terminado No, como no, hermano No lo sé En el segundo Hablo de todo Ahí está Ahí está Porque para mí Aquella experiencia de venir y conocerlo Fue mágica Esta también Definitivamente Nunca creíste No, mira Vaya, mira Ya le concedió Es lo bueno Es lo bueno Después de verlo Todo el día Estar aquí Increíble Vaya, qué bueno Es lo importante Que usted se sienta bien Y que la pare chulada Este día Que Bueno Y la noche Porque Igual Que los muchachos Se vayan Ya cuando salgan ellos Se van para su casa Pero nosotros Nos que nos quedemos Aquí vamos a pasar chulada Con usted Yo me tomé la trayecta Porque yo cada noche A menudo Yo siempre pido Siempre pido Con las personas Que Que me ayudan A creer todavía En la gente Y usted es uno de ellos Muchas gracias Yo pido por mucho Y yo lo tengo en mi mente Que a mí no se me olvida Por todo lo que voy a sentir Cada noche Y conocer personas Así Es un privilegio Gracias Yo tengo varias personas Que yo los admiro Completamente Yo siento que el mundo Debería tener más personas Así Pero No se puede pedir tanto Pero Yo feliz Con conocer personas Muchas gracias 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 Si porque No es fácil Ser un buen ejemplo No es fácil Ya en uno de los libros Puse Si no había servido Para ser un buen ejemplo Cuando andaba ahí Para arriba y para abajo Por lo menos ahora Iba a tratar De dar una buena lección Correcto Porque hay mucha gente Que no escucha consejos No vayas a tal parte Ahí siempre se va No vayas a tal parte Y siempre se va Si Si Que no fuera ese día No se ve Ah correcto Y ahí está Si Pero esto ha servido Me ha servido mucho Yo he llegado a comprender Y a estar feliz Incluso De estar aquí sentado Porque si no Si no Si no hubiera preso No hubiera muerto ¿Quién sabe? No Y fíjese Selvin Este De veras Que eso Es lo que admiro de usted Que A pesar de estar ahí sentado Como dije Tiene un espíritu Que No es fácil Pero cuando uno llega Al entendimiento Uno es feliz Si Uno es feliz Yo ¿Quién va a pedir tener A toda la familia reunida A mi edad Por lo menos Yo los tengo a todos Todo el día A veces no me dejan ver Teles La gran bulla Pero yo estoy feliz Si De hecho No sé si hay tiempo De contarme una historia Este Si Dele 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 Fíjese que Yo no se se aguante Pero en la historia Había un papá Que tenía A tres hijos El papá quedó solo Y tenía tres hijos Los tres hijos No se llevaban bien Se oriaban entre ellos Entonces Decidieron separarse Del papá Y Tratar de buscar Independizarse Pero Les fue mal A los tres Cuando Cuando No tuvieron Para donde Regresaron Con el papá Y les dijo El papá ¿Por qué regresaron? Ah Porque nos han estado Yendo mal No 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 Viene el papá Y se los llevó Al patio Y buscó Tres palitos Algo gruesos Y les dijo Los puso Los tres palitos juntos Y les dijo Le dijo A un hijo Quebrame Estos tres palitos Y el hijo Va a quedarse En la rodilla No pudo quebrar Los tres palitos Se lo pasó Al otro hijo No pudo quebrar Los tres palitos Y se lo pasó Al otro Entonces Le dijo El papá Yo lo voy a quebrar Agarró uno Lo quebró Después agarró El otro Y lo quebró Y después agarró El tercero Y lo quebró Y les dice Cuando usted Está Uno solo Cuando no están unidos Son vulnerables Son débiles A lo que sea Pero si están unidos Nada les va a hacer daño Tomar los deportes Ante cualquier adversidad Entonces Quebró cada palito Porque cada palito Es débil Pero si estaban Los tres juntos Eran fuertes No se podían quebrar Yo estoy con toda Mi familia Me siento fuerte Yo siento que estoy aquí Por la familia Y los amigos Lo puedo incluir a usted Gracias Gracias Porque yo los veo En el tele Salgo de mi mundo Para entrar a otro Sí Y miren Selvin Este Para los nuevos Escritores Verdad Los que Pues hace cinco años O cuatro Que hayan sido De ese tiempo Para acá Pues se han agregado Muchos escritores Verdad Nuevos Y tal vez De los antiguos Ya Son pocos O así Entonces En otro video Puede contar su historia Para que le sirve Que quede plasmado Aquí Para las personas Su historia Y la mera verdad Para mí Así le digo Que es una persona De admirar a usted Gracias Ah A vos te dije O Ángela A vos te dije Otra persona Con una media cosita O por un problemita Están Que se acaban Con una tristeza Y con una carita Y Selvin Ahí está Miren Feliz con su familia Feliz por la vida Verdad Lo que Dios Le ha concedido Estar Con vida Todavía Porque vamos A contar la historia De él Porque yo Porque lo estoy diciendo Porque Dios Le ha permitido Estar con vida Y disfrutar De la familia Y mantener La familia unida Que es lo más importante Porque no hay nada Más importante En la vida Que la familia Familia y amigos También Porque también Ahí van los amigos Incluidos No claro Claro Cuando yo vine Creo que ustedes Tenían 600 mil Me imagino Imagínense Y acá teníamos Subido ¿Cuánto? Tenían menos de 500 Sí, yo creo que sí Tenían menos de 500 Sí, sí Pero, pero sí Entonces Ahí vamos a conocer Un poquito Más de ellos Y pues También Yo voy a decir Unas palabras Cuando regresemos Ahí que está Toda la familia Pero faltan Creo que hay por allá Por allá hay otros Que ya les vamos a decir Que vengan Regresamos Oh ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!